El gobernador del estado, Alejandro Tello, confirmó que no habrá regreso a clases presenciales ni híbrido para el nuevo ciclo escolar 2020-2021, debido a los casos de coronavirus en Zacatecas que ya rebasan los 2.500. Ya preparamos el inicio seguro al próximo ciclo escolar mediante el modelo educativo a distancia. El objetivo es que aún y en el contexto de la contingencia no se detenga el proceso educativo y trabajar más unidos para que los estudiantes en todos los niveles se incorporen al grado que les corresponda, pero nunca poniendo en riesgo su salud, por ende la de su familia y la de sus maestros. Se busca en el tema educativo volver vía distancia, no habrá modalidad presencial y creo que esto se va y viene, hay muchas preguntas, hay mucha malinformación, no habrá de entrada en este ciclo 2020-2021, no habrá modalidad presencial ni modalidad híbrida hasta que el semáforo epidemiológico sea verde. El inicio del ciclo escolar 2020-2021 en el estado de Zacatecas será hasta que el gobierno federal lo determine. Debido a la complicada situación económica y a la pérdida de empleos que asciende en el estado a más de 6.000, se estará elaborando un decreto gubernativo mediante el cual se solicitará a las escuelas no exigir nuevos uniformes, ni cobrar cuotas, ni pedir libros de texto distintos a los que son gratuitos. Estamos elaborando un decreto gubernativo para todas las instituciones educativas públicas de nivel básico bajo los siguientes parámetros, bajo la difícil condición que estamos viviendo, porque por un lado tenemos una pandemia en salud, pero por otro lado una crisis económica que cada día se agrava. Solamente yo les pudiera decir que en el estado de Zacatecas se han perdido más de 6.700 fuentes de empleo, es un gran reto la reactivación económica, que todas esas familias que hoy están viendo muy complicado y muy comprometido su sustento puedan tener condiciones. Entonces, bueno, bajo una situación tan difícil en lo económico, pues lo menos que podemos hacer es solidarizarnos con las familias, con los padres de familia. Exigiremos el no uso de uniformes escolares, no pedir cuotas a los padres de familia, no solicitar libros distintos a los de texto gratuito. El mandatario se comprometió con los docentes para que sus pagos les lleguen de manera puntual a través de la gestión de recursos al gobierno federal. Tengan la tranquilidad que vamos a hacer todos los esfuerzos para que en ningún momento se ponga en riesgo en un predicamento su percepción. Sí son momentos difíciles, claro, el estado está muy contraído en el tema económico, pero los compromisos son primero. Hay un gran compromiso con el sector educativo. La semana entrante estaremos nuevamente en la Secretaría de Hacienda, como lo hemos venido haciendo ya a lo largo de este gobierno, pues gestionando los recursos para que ningún subsistema vaya a quedar ajeno al pago puntual de lo que corresponde. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.